Estamos trabajando y ordenando para hacer un movimiento del Estado de bienestar. Entiendo que eso tenemos que estar todos de acuerdo. Y todo el reto más para la ciudad de Málaga. Estamos con las siete de las instituciones de estructura de la ciudad. El interés general y la importancia para España de esa cantidad. Depende con el convencimiento de que... ...de la economía que se está atravesando... ...que hemos vivido en los últimos meses, hemos tenido un cierre total de... ...como de trenales nacionales... ...que a nivel europeo... ...que evidentemente es una solución que hay que hacer... ...de la reconstrucción que distribuye directamente... ...y eso sí queda...